¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal de YouTube. Yo soy la Chef Sonia Cruz y ahorita vamos a hacer unas deliciosas soletas, lenguas de gato o como las conoces. ¡Suscríbete al canal! Para que la tengas ahí en tu biblioteca personal. Batimos claras con la mitad del azúcar y yemas con la otra mitad del azúcar hasta blanquear o esponjar. Lo tenemos blanqueado y a punto de letra. Mira, punto de letra quiere decir que se marca ahí y se ve perfecto. Ahora vamos a unir las dos mezclas. Las claras batidas con la mitad del azúcar y las yemas batidas con la otra mitad del azúcar. Ahora, unimos y ahora le vamos a agregar la harina en forma de lluvia. Vamos a hacer... En una parte y voy uniendo. Solamente serán tres partes. ¿Ven? Tiene que quedar muy consistente. Se tiene que sentir con una muy buena consistencia. Vean. Ajá. Y le vamos a agregar aquí vainilla. Y ahora nos vamos a ir a... A una charola. Vamos a utilizar una manga de lona. Con un cople. Le vamos a poner una duya número 12. Mira, tiene un huequito. 12. Y entonces, vamos ahora a poner nuestra mezcla en la manga. Recuerda doblar para que sea más fácil poder llenarla. La mezcla tiene que estar de una consistencia que no se vaya a salir por la parte de abajo. Aquí. Y jalamos. Más o menos de unos 10, 12 centímetros. Cada uno. Ahí vamos poniendo. Vamos haciendo. Así hasta terminar toda mi mezcla. Y le vamos a poner azúcar glas. Los vamos a hornear aproximadamente de 10 a 15 minutos o a que veas que están dorados. Bueno, pues ya las tenemos listas. Quiero que veas, mira qué bonito nos quedó por abajo. Qué bonito nos quedó por arriba. Y sobre todo, espérate a que se enfríen para que te queden súper crujientes. Y, bueno, pues te recomiendo guardarlas en un recipiente hermético para que no tengan humedad. Y, por supuesto, lo mejor es utilizarlas lo más pronto posible. Además, en costos es súper barato. Si no sabes cómo sacar costos, busca por ahí mi video de cómo sacar costos para que sepas que hoy aprendiste a hacer una receta súper económica, pero que vas a poder hacer muchísimas cosas con ellas. Bueno, pues me encantó. Ya sabes, dale ahí a suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones de todas nuestras recetas. Que ya tenemos más de 200 recetas aquí en nuestro canal de YouTube. Pues ya sabes que te espero a la próxima.